Velas de Windsor, motos de cuatro ruedas, familias disfrutando de una tarde soleada, recolectores extrayendo algas del mar. Este es el cuadro que hoy caracteriza a la playa Topocalma, un espacio de singular belleza ubicado en la comuna de Litueche, cuyo acceso histórico fue reabierto en noviembre pasado tras estar cuatro años cerrado. La clausura de este camino en 2013 fue una determinación de las autoridades gubernamentales de la época, quienes argumentaron que se debía habilitar otra vía, a causa de un inminente riesgo de incendios forestales, afectando así a los vecinos, pescadores, recolectores y a los turistas, quienes no demoraron en iniciar movilizaciones para revertir la situación. Ante ese escenario, la Intendencia Regional de O'Higgins y la Seremia de Bienes Nacionales iniciaron en 2014 las gestiones para revocar la resolución que cerró este acceso, y en noviembre pasado, el Intendente Pablo Silva firmó el documento que concretó el hecho, una acción valorada por toda la comunidad. Andamos con un grupo de amigos, habíamos venido hace unos años, antes de que se cerrara, esta playa es muy buena porque sirve mucho para el surf, hay una playa acá al ladito que se llama Secreto, está buena, y habíamos dejado venir porque se cerró. A toda la comunidad surfista siempre fue fome que se había cerrado, y esto no solo en este caso, yo creo que cualquier playa tiene que ser pública, esto es algo de uso para toda la gente, no tiene que ser algo privado. Lo que sí hay que tener cuidado es con la basura, que es el tema que a veces privados utilizan para decir, oye, es que me ensucian, ok, tenemos que cuidar, entonces ahí va como un tema de cultura, tenemos que generar eso en las casas. A mí me parece estupendo, yo ahora supe ahora en diciembre, cuando recién se había abierto, me llamó un hijo mayor que tengo yo, que vive en San Vicente, y vinimos, incluso yo vine solamente con él nomás, pues yo de niño chico que vengo para acá. Ando con mi señora, mis tres hijos, y nos vamos a quedar hasta el sábado, si Dios quiere acá. Me parece demasiado bien porque, o sea, nosotros como familia nos encanta el mar, y mi hermano hace windsurf, y siempre venimos acá a andar, a mi hermano le encanta, y acá es como perfecto, por el viento y todo, además andar en moto porque no hay muchas personas, y siempre venimos de paseo y me parece demasiado bien. Los efectos sin duda que han sido positivos, en varios aspectos, primero que todos los pescadores han accedido al borde costero a realizar su trabajo como corresponde, en condiciones dignas, recorriendo un camino histórico, un acceso histórico que lo recuperamos especialmente para ello, pero además de eso, además de los pescadores que han recuperado las condiciones dignas para desarrollar su trabajo, también los turistas y los vecinos de Litueche han podido acceder a la playa de Topocalma, lo cual añorábamos hace muchos años. Hoy día lo que se ha hecho con esta vía de acceso es permitir abrir la playa de Topocalma, lo histórico, un lugar maravilloso además que tiene conservación, que tiene naturaleza, y estamos muy felices. Ojalá que esto se siga manteniendo en el tiempo, que se siga potenciando, que podamos llegar a buenos acuerdos con los privados. A mí me parece fundamental que las peleas no se transformen en resillas permanentes, tienen que ser muy bien en la contribución del buen ánimo de entender que las playas, por mucho que uno sea dueño del terreno que limita con el mar, tenemos que compartirlas con todas las chilenas y chilenas. En la medida que el instrumento refleja cuál es la vocación del territorio, los intereses que existen y que está en línea con lo que hemos establecido entre la comunidad y los servicios, y lógicamente va a ayudar su granito de arena en que finalmente también se le pueda dar un cierto grado más de certeza al uso que se le está dando al territorio, a la playa en puntual, y que pueda, como te digo, a futuro poder tener infraestructura asociada para explotarlo turísticamente a esta zona. Invitamos a la comunidad a visitar este hermoso lugar de la región de O'Higgins y a disfrutar de sus bondades con responsabilidad, respetando la biodiversidad que habita en él y cuidándolo en beneficio de las futuras generaciones.